Bienvenido a Compaq y Contabiliza, el software favorito de los contadores ahora en la nube. En este video aprenderás a utilizar la información de tus XML para crear automáticamente catálogos y documentos administrativos para tu contabilidad. El primer paso es almacenar los XML en Compaq y Contabiliza. Lo podrás hacer de dos formas, cárgalos manualmente o descárgalos automáticamente desde el SAT. Para hacerlo de forma manual, ingresa a Utilerías, Carga manual de XML. Solo selecciona tus XML, arrastralos o selecciona la carpeta. Podrás cargar hasta 500 XML en cada ocasión. Para descargar automáticamente desde el SAT, ingresa a Utilerías, Descarga de XML. Simplemente agrega la fiel, selecciona el tipo de XML y el rango de fechas. Con estos datos, el SAT validará tu petición y tus XML se estarán descargando. Con la información de tus XML ya almacenada en Compaq y Contabiliza, se crearán automáticamente catálogos y documentos administrativos. Para acceder a los catálogos, ingresa a Operación diaria, Catálogos, en donde encontrarás ya creados tus catálogos de tus proveedores, clientes y claves de producto y servicio SAT. Los catálogos se crearon con base a la información de tus XML que tienen que ver con el giro y operación de tu empresa. Ahora consulta los documentos ingresando a Operación diaria, Documentos administrativos. Te mostrará los documentos clasificados por el tipo de operación. Podrás complementar los datos faltantes de tus documentos administrativos, visualizarlos en cadenas de datos, XML, en PDF, además exportar los listados a Excel o en SIP. ¡Y listo! Ahora ya sabes qué procesos puedes automatizar con Compaq y Contabiliza. ¿Ya conoces nuestra aplicación de acceso I? ¡Descárgala! ¡Es gratuita! Para tener control y flexibilidad en tu contabilidad, Compaq presente.